Buenas tardes Cabo San Lucas, ¿cómo está todo? Estoy haciendo un video hoy y el tema de hoy es Irregular Verbs Muchos estudiantes están teniendo un tiempo difícil con los Irregular Verbs Así que hoy vamos a practicar Soy Jonathan de la Universidad de English Soy Jonathan de la Universidad de English University y hoy vamos a hacer un video con los verbos irregulares Muchos están batallando con los verbos irregulares Les tengo un ejercicio que se llama Flashcards Vamos a jugar un poquito con las Flashcards Vamos a poner a prueba nuestros verbos irregulares en inglés en el pasado Para empezar, tenemos aquí las Flashcards Vamos a darle Next Nos van a dar un verbo en presente We have a regular verb here Irregular verb in present The verb is say Right here on the other side I have another window with my list of irregular verbs Deben de tener su lista de verbos irregulares a la mano siempre Hasta que ya dominen y se memoricen Ajá, literal, memorizar los verbos irregulares Vamos a ver unos de los más comunes y vamos a ver cómo funciona esta prueba de Flashcards con los verbos irregulares en inglés Are you guys ready? So we are going to get started So what we do, we go to the list here We go down to the S D E F G H I J K L M N O 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 P P Q R R R R R S Here it is you guys Say Say Simple past, set Y la tercera hilera se queda igual pero no la estamos practicando ahorita Lo voy a hacer poquito más para acá Que no estamos practicando Past participle El día de hoy solo vamos a practicar simple past pero ustedes deben de saber Que es set Ahí está la tercera set Se queda igual, no todos hacen eso Aquí en las Flashcards nos va a mostrar los tres Así que así funciona el juego Después de que lo buscaron O lo adivinaron O intentaron Le van a dar a next Y va a revelar The answer La respuesta Como si estuvieran estudiando con un examen Para un examen con un compañero Y su compañero les va a decir la respuesta Cuando le aprieten al next Y como ven Viene incluido La tercera hilera de la lista de verbos irregulares Es la past participle Así que vamos a hacer el resto del ejercicio en inglés Are you guys ready? Click next The present verb es Si Si Oh, se me olvidó algo Si Oh, nos tocó con la S otra vez Vamos a ver Oh, aquí está Facilito A un lado El vecino del C Si Nos tocó con la S Si no saben Que quiere decir el verbo que están buscando Le aprieten Literal Click en el verbo Es un enlace a solo un link Blue link En la lista de verbos irregulares que yo les voy a dar Y ya tenemos enlazado el diccionario Y ahí van a ver la definición Pueden escuchar Cuando no está el maestro ¿Cómo se dice? Si Se regresan al diccionario Si La repiten La practican To notice someone or something using your eyes To notice someone or something using your eyes To look at something in order to check it To be able to use your eyes To notice To notice Notice Darse cuenta Si Si Es ver Leí la definición Mi cerebro ya me dice en español que quiere decir ver Si ustedes todavía no Abajo En verde Tenemos oraciones Y ejemplos En verde Están usando esa palabra Ese verbo En una oración Para que llegues más cerca al significado Sin tener que usar español You have to be a good observer Observador To see all the details Ok, tiene sentido El siguiente ejemplo See See That the curtains are close I don't see the situation See a lawyer Learn to see Aquí Aquí tienen Todos Los ejemplos Que gusten Y siempre están Verde En este Dictionary Te señala si es un noun o es un verbo Cosa o verbo Obviamente estamos practicando los verbos Pero es posible Si quieren El origen de la palabra Palabras similares Otros ejemplos Palabras que riman Ahí pueden Darle click A esos enlaces Si su verbo Es de una industria O campo laboral Diferente Aquí abajo están Ahí dice en general Y aquí empieza Arte Negocios Business Computer Medicine Miscellaneous Quiere decir al azar Algo muy random Y Science Slang O sea palabras callejeras En la calle Urbanas Puede ser Si una definición De las que están aquí arriba O unos ejemplos De esos verdes No es el suyo Que tengan que cambiar El campo laboral O hasta el diccionario Que también ahí están abajo En las opciones Para irse a otro Diccionario diferente Ok Ese es el diccionario Aquí está el sonido Se abre una ventana diferente Dura un segundo Obviamente Es una palabra Si Si Repiten Y listo Así funciona Cuando le das click Al enlace azul Adentro de la lista De verbos Irregulares De English University Next Vamos a Ver Si Si Saw Es en simple past Past Participo Seen Let's check Si Saw Seen En el siguiente verbo Vamos a intentar Ahora sí Adivinar Y ponernos a prueba ¿Están listos? Alright guys So we're gonna get started And now We're actually gonna check a couple of verbs And see if we can do it Are you guys ready? So click next Tell 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 Does anyone know Simple present Tell Tell The verb tell In simple past Please Does anyone know What is tell In simple past? Tell Told 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 Told, told. Después de adivinar, o si definitivamente no sabían y ya lo buscaron, next, el, told, told. Y así funciona el juego de las flashcards. Pueden practicar todo el día, está súper largo y hay muchos verbos que memorizar. Next, speak, simple passes, spoke, and then spoken. Speak, spoke, spoken. You see, I don't need the list. I already memorized most of them. Actually, all of them, probably. I can probably pass all of these. Speak, sp. Speak, spoke, spoken. So, that's how it works, you guys. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Para ver más videos, visita nuestra página de Facebook en English University Cabo San Lucas. Son gratis. Solo dale like a la página y activa las notificaciones en el botón al final de los videos. Para clases presenciales, mándame un WhatsApp o llámame al 624-110-0706. El ejercicio seu caso,ntyre y veatもの al redesign. Él es perfecto. Gracias.